No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuántas veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar estas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Con esta rosa roca Yo he venido a concesarte y de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Siempre te digo te amo Que ya necesito verte De ti me he enamorado Con ella dejo ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Y échale Carlos Ayala Mántele bonito Con esta rosa roca Yo he venido a concesarte y de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Siento que mi pecho estalla Siempre te digo te amo Que ya necesito de ti me he enamorado Recibes Carlos Barroca Pues de ella vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Si un día llegas a quererme